La verdad que, como vos decías, es un día histórico. Hoy tenemos la posibilidad de presentar este proyecto de área industrial y tecnológico que vamos a tener acá en San Germán del Sauce. En poco tiempo más vamos a estar presentando el proyecto acá en el Zoom del Polideportivo ante empresarios, pequeños inversores, pymes. Así que es una linda oportunidad para interiorizarse. Y bueno, tener la oportunidad desde el gobierno de la provincia de Santa Fe darnos la posibilidad de poder tener esta área que tanto estamos buscando. Este programa del gobierno de la provincia a través del gobernador Miguel Litschi nos da la oportunidad de poder plantar la semillita y bueno, en poco tiempo más vamos a estar contando con un área. Hoy hacemos la presentación en lo público ante esta gente. va a estar, ya está en sí, la ministra de la Producción, Alicia Siciliani, la secretaria de Energía, Verónica Gese, funcionarios de la provincia, bueno, está la parte privada y la pública. Así que espero que tenga muy buen impacto entre los empresarios y la gente que esté para que, bueno, San Germán del Sauce de a poquito vaya desarrollando qué es lo que buscamos hace tantos años. Claro. Yo recuerdo que usted en varias entrevistas siempre decía que más allá de las cuestiones diarias que hace una comuna, de brindarle los servicios a los vecinos y demás, siempre se buscaba esto, que la localidad crezca con fuentes de trabajo y para que haya fuentes de trabajo tiene que haber gente que venga a invertir aquí y para que la gente invierta aquí tiene que haber una condición como por ejemplo ahora un área industrial. Digo, esto es un trabajo que se viene pensando ya hace mucho tiempo, de que la gente no se vaya de Sauce y que también venga a Sauce. Sí, lo principal era que no se vaya. Nosotros, cuando nuestro gobernador de la provincia presenta el programa de Pueblo Mío, ahí automáticamente, mientras él estaba hablando, uno ya iba imaginando porque coincidía con todos los requisitos que él estaba anunciando. Entonces, automáticamente trabajábamos codo a codo con la provincia y gracias a Dios, bueno, entendieron y entendimos que si no articulamos entre lo público y lo privado, si no llevamos adelante políticas de Estado, es imposible. Hoy el gobierno de la provincia va a anunciar una inversión de casi 8 millones y medio para una localidad de mil habitantes. Digo, no es común porque lamentablemente siempre se piensa mal, siempre se piensa en que los recursos se vuelcan hacia los pueblos o donde hay más votos. Digo, acá hay una clara decisión política de decir a San Jerónimo del Sauce por el lugar estratégico que tiene, darle la oportunidad de poder desarrollar una vez de acá en más, en esto que estamos hablando, en un pueblo de área industrial y tecnológico, que es lo que buscamos, tener industria, avanzar con la tecnología y desarrollar de acá, desde San Jerónimo del Sauce, para la provincia, cosas mucho más importantes de lo que uno siempre piensa. Así que, digo, es una linda oportunidad que nos da el gobierno y nuestro gobernador de la provincia. Así que, muy agradecido a esto. Claro, ¿cómo se revirtió esta situación de cuando se comenzó con la obra de la autovía y se decía, bueno, si no va a pasar la ruta por el pueblo y el pueblo va a quedar al costado, ¿qué va a pasar? Porque gran parte, digamos, en ese momento de la vida del pueblo era el tener la ruta 19, todo lo que estaba, digamos, armado el pueblo al costado de la ruta y cuando se vino con la obra nueva se pensaba, bueno, va a quedar el pueblo atrás, ¿qué va a pasar? ¿Y cómo se revierte esta situación con estos proyectos, con esta gestión? No, seguro. Me tocó ese proceso, un proceso bastante duro en los comienzos de mi gestión. Todavía se estaba construyendo la autovía, fue durísimo porque le pegó muy fuerte a toda la población y más la que trabajaba a la vera de la ruta, pero bueno, siempre uno positivo en esto, decíamos que no era tan trágico que esperen que nos vamos a poner a trabajar. En algún momento se podía dar esta oportunidad y bueno, era así, hoy se dio. Era indispensable que consigamos algo para que se pueda desarrollar el pueblo. Tampoco podíamos contar que la autovía pase por el pueblo porque también hemos tenido suerte. Hoy, con tanta cantidad de vehículos, hubiese ocasionado una tragedia en mi localidad. Dentro de todo, tuvimos suerte, pero bueno, hoy esta es una oportunidad que va a marcar una historia, que va a ser un antes y un después. Acordate que este pueblo tiene 193 años en un centro de desarrollo tan importante como tiene el departamento de las colonias. Sauce es uno de los más postergados. Hoy, teniendo la oportunidad que nos da nuestro gobernador, no hay que desaprovecharlo. Y bueno, todo eso lleva a que muchos funcionarios se hayan puesto a la par de nosotros para trabajar y que hoy sea una realidad. Bien, la última. ¿Cuáles son las características más destacables que va a tener este área industrial para, bueno, no sé, para la gente de la zona, para los emprendedores, para quienes quieran venir a apostar a San Jerónimo del SAUCE? Bueno, la característica más importante, digo, es el lugar estratégico. Vamos a estar a la vera de la rueta 19, va a tener una logística de ingreso y egreso todo asfaltado. Vamos a comenzar estas tareas en dos etapas, en una primera etapa con una venta de 28 terrenos con la infraestructura vial y eléctrica y de ahí con la venta del producido se va a ir mejorando cada vez más todas las instalaciones del mismo. Así que, digo, es un trabajo despacio pero sin pausa, siempre digo, no nos vamos a enloquecer, esta es una oportunidad a la que tenemos que empezar a trabajar. Digo, esta presentación del proyecto no quiere decir que vamos a tener 20 empresas pensando mañana, sino, digo, se presenta, se trabaja, se da poquito, se va a empezar con las obras a partir del mes que viene, ya en poquitos días más, así que la idea es de empezar a sembrar esto que tanto estábamos buscando.